Volando Tan alto como un halcón Pero incluso allí Tú me puedes derrumbar Tu madre Dice que un tonto soy Y tal vez es verdad Porque no te logro olvidar Y tal vez es verdad No intento Guardar mi palabra y mi voz Porque cerca de ti Tiendo a cambiar de opinión Prometo Que no volveré a caer En viejas costumbres Porque el amor es una perra cruel No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.